La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se llevó a cabo un conversatorio sobre los retos que se tienen para que el presupuesto de educación aumente y pase de 3.4 a un 6%. En la actividad se hizo referencia a que Costa Rica es uno de los países, Costa Rica mejor dicho, es uno de los países de Centroamérica que más invierte en educación con un 7% del presupuesto y El Salvador y Guatemala son los que menos fondos designan, aunque un dato positivo es que el total asignado de educación en el país, el mayor porcentaje es para distribuido en educación primaria. De todo el gasto público en educación, 43% es en educación primaria. El promedio de América Latina es 35%. Por un lado es bueno en El Salvador que haya un gasto para poner una buena base en la educación primaria, pero por otro lado es preocupante que solo estemos gastando 10% de educación en educación terciaria.